sobre la transparencia de las subvenciones, cuando solamente van a ser para clubes deportivos y no se han estado dando hasta ahora, y con la otra cuestión. Pero la otra moción se la hemos votado a favor y esta moción también estamos de acuerdo en que se haga. Pero creemos que, precisamente, por ejemplo, a los vecinos de los pisos del Ibima, que están en tierra de nadie, pues la mayor preocupación no será que las subvenciones que se otorgan por parte del Ayuntamiento tengan que figurar, además, en el Bocam, en la web, o las personas en Collado Villalba que están perdiendo el trabajo o que tienen dificultad para dar de comer a sus hijos o que les han quitado la vivienda. Lo decimos por eso de centrar el foco de atención exclusivamente en esa cuestión, porque, desde luego, se la vamos a votar a favor, porque son cosas que hay que ir haciendo. Pero creemos que, para cobrar tanta importancia como ustedes la han querido dar esta mañana, no. ¿Qué es la preocupación de su partido? Sí. ¿Pero que no es la mayor preocupación de los vecinos y de los ciudadanos? Tampoco. Aún así, ya le he dicho que el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de esta moción. Sí, tiene la palabra el Grupo Popular. Bueno, decía antes, doña Beatriz Martín, que hay problemas que no existen y se crean. Yo creo que este es uno de ellos. Primero, porque, desgraciadamente, desde que este equipo de Gobierno está gobernando, no se ha dado ninguna subvención. Es decir, que no ha existido ese problema. Y, segundo, porque, discúlpeme, la ordenanza del Ayuntamiento de Collado Villalba, que está hecha del equipo anterior, recoge absolutamente, yo creo que, todas las medidas que establece la Ley General de Subvenciones. Existe el régimen de concurrencia, la obligación de los preceptores de acreditar ante el Ayuntamiento la realización del proyecto y cumplir con los requisitos y condiciones que hayan determinado la concesión de la subvención, someterse a las actuaciones de comprobación efectual por el Ayuntamiento de Collado Villalba y facilitar los datos que se le requieran, dar cuenta de las modificaciones que puedan surgir en la realización del proyecto, justificándolas adecuadamente, comunicar en el plazo de 20 días otras subvenciones que pudiesen recibir, justificar adecuadamente la subvención en la forma prevista por las bases, estar al corriente de todas las obligaciones con seguridad social, disponer de libros contables, registros diligenciados, documentación exigida por la legislación aplicable, conservar los documentos justificativos. En fin, quiero decir que aparece que la convocatoria se aprobará mediante decreto de alcaldía y se anunciará mediante bando, publicándose su texto íntegro en el tablón de anuncios del Ayuntamiento e insertando anuncio en extracto de la convocatoria en los medios de comunicación locales. Además, cuando se trate de cooperación al desarrollo, se dará cuenta la Federación de ONG de la Comunidad de Madrid. O sea, tiene una cantidad de garantías que, sinceramente, podemos plantearnos lo que queramos. Entre otras cosas, que nos pongamos a hacer cosas que están funcionando o que están bien hechas y los trabajadores municipales se dediquen a esto. Porque, claro, usted lo que dice es que, cuando se apruebe en este pleno, que nos dediquemos a reformar la ordenanza, etcétera, etcétera. Pues, mire, usted lleva un tiempo. Yo, con todo respeto, estamos, el equipo de Gobierno, absolutamente por la transparencia. Y, si ustedes lo consiguieran, no tenemos ningún inconveniente en apoyar ese tipo de propuestas. Pero creemos que hay asuntos bastante más graves que deben de ocupar la atención de los trabajadores municipales en estos momentos. Gracias. Su turno para fijar la posición de voto. Sí, muchas gracias. Efectivamente, la transparencia es una preocupación de UPyD como partido y, en concreto, en Collado-Villalba, al igual que el resto de los asuntos que nos ocupan, como venimos demostrando en cada pleno y nos interesan todos. De hecho, se ha citado hoy en varias ocasiones la rueda de prensa que se ha dado hoy, como otras muchas que damos. No sé por qué ha molestado tanto esta, sinceramente, cuando todos los grupos lo hacen, pero, bueno, debe ser que hoy nos tocaba. De hecho, hemos hablado de todo. Hemos hablado de la moción de las viviendas y hemos adelantado, incluso, en nuestras posiciones en voto, algo que a veces los partidos nos guardamos para dejar algo de misterio, o sea, caso para los plenos. Pero la verdad es que no hemos tenido ningún problema en decirlo. En cuanto a la moción, tiene razón el concejal de don José Flores de que la ordenanza actual es muy completa. Es cierto, lo he leído, además es de las más amplias. Todo esto que he citado en la exposición de motivos de las obligaciones, de las subvenciones y demás, no he dicho que no lo cumpla. He dicho que lo cumpla, pero no consta del régimen de concurrencia, etcétera. Solamente hay algunos detalles que sí que he citado que no se están cumpliendo. Por ejemplo, no se nos ha presentado el plan de subvenciones acompañado de los presupuestos. No existe esa sección como lo especifica aquí. Y no estamos diciendo que sea una mala ordenanza, simplemente decimos que puede ser mejor y por eso proponemos esta mejora. Igualmente, cuando los servicios del ayuntamiento puedan, tampoco les ponemos una fecha, nada más, simplemente decimos que creemos que puede ser mejorada. No es nada más ni más ni menos que eso y es una medida más que proponemos en este ayuntamiento y, efectivamente, si es una de las caballos de batalla de UPyD, pues como es reducir las plusvalías, como es reducir el IBI, como es tantísimas mociones y propuestas que hacemos en este ayuntamiento. Gracias. Tiene la palabra para fijar la posición de voto. Higiene la unidad. Bueno, ya hemos dicho que votaríamos a favor. Gracias. Tiene la palabra también. Yo coincido al 100% con las posiciones que se han hecho desde el Grupo Socialista. Creo, sinceramente, que este no es el principal problema. Creo, además, que lo que hace es que los trabajadores municipales, en una época, además, en la que tenemos que prestar muchísimos servicios, y porque tenemos que prestar muchísimos servicios, sobre todo desde el punto de vista del área de Hacienda, con todas las reclamaciones y las sugerencias que tenemos desde el Ministerio de Hacienda, creo que es incrementar el trabajo en no ser lo imprescindible, como bien ha dicho antes la señora Martín. Ahora bien, creemos que no es el momento, porque –por lo mismo que estoy diciendo–, pero quiero aclarar unas cosas. Y vuelvo a decir que esto es una moción que ya sabíamos de qué iba, porque hemos estado leyendo vosotras de la transparencia, y yo personalmente no entiendo bien qué es lo que quiere decir. Porque usted ha dicho hace un minuto que hay muchas cosas que se cumplen, pero hay otras que no se cumplen, por ejemplo, el acompañamiento de la ley de las subvenciones de aquí en Sedán. Si es que este año el Ayuntamiento de Collado y Alba no tiene ninguna subvención. No, no, señor, no tiene ninguna subvención. Ustedes se van al capítulo 4 y no hay ninguna subvención. No hay ninguna. Hay un apartado que es subvenciones, y el Ayuntamiento de Collado y Alba no tiene ninguna subvención. Porque la partida que está reflejada, como las instituciones deportivas que han dicho antes, viene reflejada como convenio. Y es que no es lo mismo un convenio que una subvención. Como subvenciones, una vez que se retiraron, por las circunstancias que fueran y de todas sabidas, desde entonces no han vuelto a aparecer. Y yo invito a que vaya al capítulo 4, porque evidentemente en el anexo de presupuestos, cuando en el capítulo 4 se pone subvenciones, hay que hacer una relación como se hacía anteriormente. Yo no lo critico, porque se hacía donde ponía Peña tal, tanto, Peña tal, cuanto, Casa Regional, tanto, Asociación Deportiva, tanto. Y había una relación, ahora no, porque es un convenio. Concretos y diferentes. En función de un convenio es un acuerdo entre partes, que son los criterios que se van a firmar, en función de las otras prestaciones que el ayuntamiento preste y que el ayuntamiento reciba. Pero es que a día de hoy, aprobar una ley de transparencia, aprobar una modificación en la ordenancia de la transferencia, cuando este ayuntamiento no tiene subvenciones, nos parece de verdad un poco fuera de tipo. Con lo cual nosotros vamos a votar que no, no porque estemos en contra, simplemente porque creemos que es más oportunista que otra cosa, porque hacer una moción para darle más transparencia a una cosa que no existe, le estamos dando más transparencia a una cosa que no existe. Entonces, pues, vamos a votar en contra, reiterando, igual que dijimos con el tema de las pluralidades, que a lo mejor llega un momento en que merece la pena hacerlo, pero yo creemos que... Con lo cual, vamos a someter a votación... Perdón, tiene otro turno usted, si quiere. No es necesario. Nosotros vamos a votar en contra. Se somete a votación, votos a favor, votos en contra. Pues esta moción es rechazada con los votos en contra del Grupo Popular y los votos a favor del resto de formaciones políticas. Tenemos la opción A y la opción B, señores. ¿Hacemos un corte de diez minutos o vamos del tirón? Aquí son los tres portavoces. Gracias. Gracias. Corte, diez minutos de receso. Ah, no, no, seguimos, perdón. A ver, ¿seguir? Perfecto, pues seguimos. Perfecto, no, no, yo lo que quería es simplemente que se va a alargar y que no sea... Perfecto. Siguiente punto de orden del día.